El amor está en el agua Ride Your Wave En edición coleccionista Blu-ray En más DVD En más libreto Editado por SelectaVision Como podéis ver Esta película Entra dentro de aquel grupo De películas románticas Dirigidas por autores Y por directores Que realmente cuidan bastante Su producto Y en este caso Vemos que la empresa española Selecta Parece que también ha cuidado Un poquillo El packaging de esta edición Presentándonos un estuche combo En formato Digipack Con el libreto de esta película Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí abajo El Digipack Se abre Como cualquier otro Cualquier otro pack De película de Selecta En edición coleccionista Vale Conteniendo Pues dos palas Donde tenemos La película en formato Blu-ray Y en formato DVD Vale Y después tenemos Una serie de libretos Bueno en este caso Un libreto Más una hoja De pegatinas Que se presentaban Como extra En esta edición Vale Hay que decir Que parece ser Que esta edición Lo ha petado Porque yo la Reservé En el Black Friday Y hasta finales de enero No la recibí Por un tema De roturas de stock O sea que esto quiere decir Que se quedaron sin stock Y tuvieron que O bien fabricar más O pedir Al almacén Donde tuvieran las unidades Que les enviaran Cosa que me resulta Un poco extraño Porque si no No hubieran tardado tanto Vale Bueno En el libreto Tenemos Una impresión Bastante buena El libreto Tiene formato apaisado Tiene un total De unas 30 páginas Y como podéis ver Está a todo color Tenemos por ejemplo Información Acerca de la De la actriz De doblaje Y el actor De doblaje Que hace De los personajes Principales Mensajes Del director Texto La verdad Bastante legible Con una fuente De letra Lo suficientemente Grande Para no parecer Que hay poco Pero parecer También que hay mucho Tenemos también Fotogramas De la película Vale Y en términos generales Lo que contiene Este libreto Es lo que podemos ver En otros libros De ediciones De Selecta Ficha técnica Ficha artística Un poquillo El argumento Etcétera Vale No os sorprenderá Para nada Si estáis acostumbrados A estas ediciones Pero bueno La información Que contiene Es bastante interesante Vale Con respecto Al Pacalli En sí Estamos viendo Que usa Predominantemente El color azul Vale La ambientación De la película Anima a ello La verdad Es que a mi Me gusta bastante Le da bastante Vitalidad al Pac Aquí atrás Tenemos Como podéis ver Un mosaico De imágenes Vale Y la frase Vale ¿Qué tenemos más? Pues en este caso Lamento decir Que parece que La silicona Que pega Metacrilato Bueno Aquí sí Que aquí abajo Sí que tiene Bastante Bastante Pegamento Pero aquí Es un poquillo Escaso Para mi Está regular Si yo Pero la serigrafía Del disco Es bastante divertida Bastante entretenida Y aquí Si lo sacamos Que veremos No vemos nada Bueno Vamos a una ballena Que es justamente Este diseño ¿Veis? La verdad es que La serigrafía Del disco En Blu-ray Está bastante Más chula Aunque la del DVD Es bastante Más divertida El sí Que os guste más Uno u otro Ya depende Un poco de vosotros ¿Vale? Con respecto A la edición En sí Pues vemos Que No nos engañan Es una edición Combo Con un libro En este caso Tenemos la película Que tiene una duración De una hora y media En formato 16 Nomás En formato Panorámico Con castellano Japonés Y sustitutos Al castellano Y como material Edicional Tenemos el trailer El teaser Y el spot De televisión ¿Vale? Lamentablemente No tenemos ninguna Entrevista Lo cual haría Que esta edición Fuera mucho más interesante Pero aún así Como os digo Es una película Que a mi me ha gustado Mucho Si tenéis la opción De conseguirla En formato Blu-ray Se ve de maravilla ¿Vale? Y la verdad Es que es una gozada Disfrutar de este tipo De producciones Aquí en España Bueno Dicho esto Espero que os haya animado Un poquitillo A comprar la edición La tenéis disponible En edición coleccionista En Blu-ray En edición sencilla En formato DVD Y en principio No recuerdo Si era edición sencilla En Blue Pero bueno Si la hubiera Ya sabéis Que es un poquitillo Más económica Que esta edición ¿Vale? Lo he dicho Que espero que os guste En esta temática Y ojalá le gusta En esta edición Y nos vemos En otro vídeo Así que hasta pronto Miguetes Adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.